¿Es un futbolista para el momento? Bueno, en principio todo hace indicar que Mario Fuentes podrá ser de la partida y bueno, la verdad es que han entrenado prácticamente toda la semana con el grupo tanto Julio de Dios como Alfaro y bueno, pues es una buena noticia realmente están sin el ritmo del resto de compañeros porque han sido lesiones que en un momento delicado en relación a que les ha partido la pretemporada y bueno, en principio la verdad que sí que esas son las principales novedades por desgracia, pues bueno, la lesión de Alan que es un chaval que venía creciendo mucho que ya vino convocado el otro día en el que tenemos esperanzas puestas en un futuro a medio plazo y bueno, desde aquí desearles lo mejor y eso lo hemos dicho personalmente y bueno, y ojalá que su recuperación sea rápida y fiable Entonces, Alfaro y Julio, ¿esperamos una semana o estás en la montaña de entrar? No lo sé, ya os lo dije la semana pasada, los primeros van a saber ese tipo de cuestiones van a ser los jugadores, pero hoy encima sí te puedo asegurar que aún queda un entrenamiento más y nos sentaremos después de la hora de prensa junto al cuerpo técnico para valorar en principio y a tenor de lo que hemos visto esta semana cuál es la presumible alineación y a partir de ahí pues tratar de hacer el mejor banquillo posible un banquillo que nos aporte soluciones Otra vez contra otro filial, ¿es muy diferente el Zaragoza B en Mallorca? Sí, es decir, es verdad que son dos equipos, bueno, directos, puedo llamarlo de alguna manera pero bueno, dentro del juego directo hay también diferentes formas de realizarlo hay un juego directo a la disputa que es el que nos propuso la semana pasada el Zaragoza B y bueno, posiblemente este equipo es un equipo que te viene a buscar arriba y es un equipo mucho más directo utilizando los espacios, ¿no? es decir, no es juego aéreo, por lo tanto sí que es cierto, ¿no? que es un equipo que elabora un poquito más, ¿no? que el conjunto banjo pero sin llegar a ser un equipo como el Elche o sobre todo el Villareal o el Español que son equipos más de tenencia de pelota y de tratar de desajustarse, ¿no? o de desajustarte a través del uso del balón pero elabora ya son jugadores, bueno, pues que dominan bien el espacio y sobre todo es un equipo que viene a buscar acá arriba y que hace de la presión su arma principal para a partir de ahí construir, ¿no? sus situaciones de ataque ¿Cómo estáis llevando la semana, te digo, porque el domingo parece que va a ser un partido un poquito de examen ya ¿no? estamos en agosto y se os va a mirar con lupa ya desde que es capaz de estar apoyando es normal, es decir, de lo que vamos a ser capaces aun ganando 7 a 0 el domingo todavía no lo sabemos, primero porque la vida es incierta, el fútbol es la vida multiplicada por mil en relación a la incertidumbre puesto que es un juego en el que hay un número alto de participantes y nunca se sabe lo que va a pasar o sea, yo siempre lo he dicho, esto no es lineal, esto no es ganar y a partir de ahí ganar siempre sino que tendremos altos y bajos y esperemos, ¿no? que sean mucho más altos que bajos es que estamos examinados es que yo me examino cada día, es decir, me imagino que desde que salgo del portal y cojo el coche y llego al collado y me reúno con el cuerpo técnico y entrenamos y la gente viene a ver la sesión y el posteriori, los entrenadores estamos siempre juzgados, ¿no? habéis hecho, la prensa habéis hecho un deporte de eso, ¿no? porque vende, porque interesa y bueno, nosotros sabemos en el circo en el que estamos metidos y al menos viene grande yo siempre digo una cosa, todavía no he encontrado una exigencia superior a la que yo mismo me impongo por lo tanto, como sé las reglas del juego, me adapto a ellas y la verdad que no le doy mayor valor que el que yo mismo veo y el que apreciamos, ¿no? los que diariamente estamos con la plantilla, ¿no? los demás forman parte del juego y hay que asumirlo como tal, ¿no? vendrán críticas, vendrán pagos, vendrán decisiones del tipo que siempre ante una derrota se va a criticar al entrenador por el planteamiento y porque no puso al jugador que se quedó sin jugar y en el momento que ese jugador juegue y dejemos fuera a otro jugador pues será ese jugador el culpable de que el equipo haya perdido en relación a la decisión que ha tomado el entrenador, ¿no? a mí siempre tratamos de buscar un culpable, ¿no? en ese sentido os ruego que el culpable a poder ser siempre sea yo, ¿no? porque los que tienen que estar cómodos, tranquilos y a gusto para que alcancen el máximo de su rendimiento son los jugadores por eso el entrenador sabe que no puede cometer los errores que ha pasado en el club es también un zaragoza además que el entrenador lo saben los jugadores y lo sabemos todo el mundo, ¿no? yo creo que aquí no hay ningún tonto, me llevo muchos años el que menos viendo fútbol aunque no sea a lo que nos dedicamos todos, ¿no? pero sí que es cierto que vosotros también tenéis una vida que está vinculada absolutamente al fútbol, ¿no? y todo el mundo vio lo que allí sucedió yo no, después de ver el partido, no veo ninguna oportunidad reseñable del Zaragoza aún viniendo todo de cruz, ¿no? es decir, nos vino todo al revés, ¿no? la lesión de Mario, bueno, a lo mejor estábamos cuando estábamos controlando bien ese juego directo porque ahí Mario se crece fuimos capaces de reponernos de esos momentos, ¿no? en los que el equipo se desajustó por derivado de esa lesión y fuimos capaces de terminar la primera parte de una manera muy digna, ¿no? llevando mucho peligro, haciendo el gol y bueno, y después pues las desgracias que tiene el fútbol, ¿no? ya veréis como durante el año Zaval nos va a dar muchísimos puntos, ¿no? y por lo tanto son errores que suelen suceder, ¿no? tiene toda nuestra confianza porque sabemos que es un portero de muchísimo nivel que ha parado en categoría superior y que bueno, que un mal bote le puede dar a cualquiera y a partir de ahí sí que es verdad que bueno, que es cierto que hay un mal despeje en el segundo gol pero es que también hay un golazo, es decir, dudo yo que el jugador que lanza portería vaya a hacer muchos goles así, ¿no? es cierto que nosotros pudimos hacer muchas más cosas, ¿no? o muchas cosas mejor hechas, ¿no? a partir de su gol pero como bien dice el que os habla y el resto de jugadores, ¿no? los que habéis sido entrevistados durante esta semana estamos en una fase donde bueno, es decir, se han venido muchos jugadores al final, hay muchas lesiones realmente tampoco hemos podido contar con todo el equipo para poder hacer una... no solo, perdón, una alianción buena sino tener, bueno, diferentes recambios de garantías y sobre todo poder adaptarnos mejor a lo que son los contextos competitivos lo que pasa es que el botónico, independientemente de todo, el equipo incumple dos temas clásicos del fútbol que es que te haga un gol después de hecho de un gol y un gol el primer mundo... claro pero yo creo que en ese sentido una cosa sí que va con la otra es decir, cuando hemos pasado un momento malo porque dentro del campo si nosotros lo percibimos desde fuera, los que lo están viviendo dentro ese momento se multiplica por mil, es decir, no hay nada como experimentar las sensaciones de las circunstancias, ¿no? y las están experimentando ellos y ellos saben que a partir de la lesión de Mario el equipo se desajusta porque nos quedamos con 10, 2 o 3 minutos porque entra un jugador nuevo y al entrar ese jugador nuevo necesitamos una serie de ajustes y bueno, ellos se vienen encima nuestra, ¿no? somos capaces de sacarnos, o son capaces mejor dicho, de sacarse la presión y acaban en un momento anímico extraordinario, ¿no? haciendo un gol prácticamente con el tiempo cumplido de la primera parte, ¿no? ese momento anímico se viene abajo en el momento en el que, bueno, en el que se produce el gol de ellos, ¿no? y todavía no nos restablecemos cuando, bueno, pues en el primer minuto encajamos en el segundo gol, ¿no? yo estoy convencido de que si el equipo se mete en el vestuario con el 0-1, el partido no lo llevamos, ¿no? pero no es que esté yo solo convencido, sino que está convencido todo el mundo que fue a ver el encuentro, ¿no? porque realmente, es verdad que ellos en la segunda parte, y porque nosotros acumulamos mucha gente con el ante la pelota, pues tienen dos o tres opciones de contraatacarnos con peligro pero es que, sinceramente, no recuerdo ninguna acción de mérito o de peligro en el que mi portero haga una intervención forzada hasta el empate de ellos por lo tanto, yo confío en el equipo, el equipo me transmite buenas sensaciones en el día a día y como son 38 jornadas, yo no me voy a poner nervioso en ningún momento sé lo que puede dar el equipo y sé que va a competir bien y sé que este equipo va a acabar al rival la segunda parte de esto, posiciones en concreto, problemas en el lateral, muchos no sé si ya preguntas algún cambio o alguna solución al respecto centro del campo, como se dio falta de asociación al final y la media punta, a esa proposición es que quería preguntarle si Israel ya, Israel no, perdón, Rubén ya podrá estar con más minutos y bueno, no sé si ya tiene ese estudio bueno, vamos a empezar de adelante hacia atrás Rubén puede tener más minutos pero también ha tenido molestias en el cuadriceps esta semana si es que es lo que estoy diciendo, es decir, viene de hacer pretemporada o creemos que viene de hacer una pretemporada en el Leganés pero llevaba 12 días sin entrenar cuando viene aquí entonces, pues él se quiere meter al ritmo de los demás y eso tiene un riesgo evidente como así ha sido, al final son pequeñas sobrecargas que le impiden obtener ese máximo nivel suyo en relación a los laterales, yo tengo mucha confianza, es decir, en los laterales y diréis, pues entonces están locos, ¿no? porque todas las broncas van hacia la misma persona, todas las quejas van hacia la misma persona y posiblemente tenga que ver con eso, es decir, cuando yo le exijo a jugadores porque sé que me lo puede dar, es verdad que vienen de unos hábitos de muchos años, hábitos no criticables y no extraordinarios que han llevado a Alcoyano a ser uno de los mejores equipos del grupo tercero de segunda B y posiblemente, pues yo le estoy exigiendo a los laterales otras cosas que, bueno, ya no están habituados a darlas, ¿no? pero que yo sé que las tienen, ¿no? por lo tanto tengo que buscar, ¿no? pinchar de alguna manera, ¿no? a esos jugadores de los que tanto... en los que tanta confianza tenemos depositada, ¿no? cuando realmente tiene que preocuparse un jugador de mí es cuando sea indiferente es decir, la indiferencia sí que es verdad que es ese elemento que hace o que debería hacerle pensar al jugador que no tengo confianza en él, ¿no? pero para nada, es decir, posiblemente porque lo quiero mucho a estos jugadores los quiero mucho y espero mucho de ellos por lo que les aprieto, ¿no? se están perdiendo unos valores que bajo mi punto de vista son súper necesarios, ¿no? en el manejo de un grupo, ¿no? que son las exigencias que... y que es que parece que ahora hay que tratar... es que tratar bien a una persona no es echarle siempre el brazo por encima, ¿no? es también saber exigirle, saber apretarle y saber que... tiene que darnos todo, ¿no? por el bien suyo y por el bien del jugo Este, el partido del domingo puede ser ya un punto de inflexión como diríamos ya la pretemporada del partido de Zaragoza y... debería, debería de serlo, ¿no? debería de serlo, pero aquí no hay un punto de inflexión en el que a partir de él el equipo vaya a ganar toda la semana el equipo va a empatar, va a perder, como todos, ¿no? estamos hablando de que... bueno, si hay alguna queja en la sociedad alcoyana es precisamente que... bueno, que hay otros equipos que han apostado económicamente por jugadores de... bueno, de otro nivel económico y eso equipo han perdido también yo presencié el domingo al regresar en Zaragoza lo primero que hice fue ir a él a ver el partido de él en Hércules y el Hércules mereció caer goleado el resultado se me antoja cortísimo no corto, cortísimo el Nastic perdió en casa el Reus no fue capaz de ganarle a otro filial incluso fue perdiendo si mal no recuerdo es que va a ser muy complicado para todos el Jey da iba ganando que es otro gran equipo y al final empató el español sabemos de la dificultad que tiene el grupo por lo tanto va a haber muchos altos y bajos pero sí que es cierto que es importante ganar el domingo tenemos dos partidos seguidos en casa vamos a empezar por el primero y por supuesto queremos brindarle ya a nuestra gente una victoria y que eso sea algo que... bueno, acabe de eliminar las pequeñas dudas que pueda haber en torno a nosotros pero ya te digo que acabaremos quitándole todas las dudas a todo el mundo porque yo confío mucho en estos jugadores Me referías también un poco al estilo que hay que el equipo no termina a arrancar que parece... Pero arrancar... es decir, es que arrancar es muy difícil ver un arranque con el estilo de pretemporada que hemos confeccionado y ahí tenemos que entonar el mea culpa a todos es una pretemporada irreal y hasta cierto punto ilógica en el sentido de que... bueno... se juega aquí, es cierto contra buenos equipos y es... es una golosina, ¿no? para la gente pero... nuestros rivales son del nivel de Albacete ni del Murcia ni del Elche está muy bien el equipo tuvo momentos muy buenos incluso que el Elche no se pierde el Murcia te gana cuando pone toda la carne en el asador y cuando tú no tienes más carne que poner porque no... no hay más donde poner porque tenemos muchas bajas es verdad que el Albacete en la primera parte nos bailó, literalmente nos bailó y son jugadores de otro nivel la gente dice que el año pasado el Albacete estaba en segunda ya pero fue campeón del grupo cuarto por encima de equipos como el Cádiz, por ejemplo el Albacete ya no fue séptimo por lo tanto alguna diferencia debe haber además de los refuerzos, ¿no? yo aquí vi a Antoñito que no estaba el año pasado con el Albacete y vi una serie de jugadores como el... ahora no recuerdo el centro de un hospital vía real también, ¿no? es decir, son jugadores que han jugado en otra categoría por lo tanto es irreal, ¿no? y después ir a determinados pueblos pues tampoco tiene mucho sentido si son muchas visitas las que tenemos que realizar, ¿no? para mí a la pretemporada le han faltado 3-4 enfrentamientos con equipos de nuestro nivel para saber realmente las posibilidades del equipo y a partir de ahí, pues bueno pues yo el otro día nos emprendamos a un final a un final fuerte a un final duro en su casa y realmente si quitamos los goles yo creo que para nada merecimos perderlo si hay pesimismo si hay negatividad en el ambiente yo me abstraigo de eso, ¿no? yo trabajo en mi grupo trato de que salgan confiados y yo creo que hay una confianza grande los unos en los otros para poder hacer una buena temporada ¿el tribote qué? ¿te gusta la palabra esa tribote o...? bueno, es que más que posicionamientos y llamarle tribote o doble pivote y cosas así es lo único que cuando se dice es que son muy defensivos porque han jugado una línea de 5, ¿no? si la línea de 5 yo pongo es decir, lo que marca la diferencia no son las líneas ni la estructura ni el número de componentes de las diferentes líneas sino quiénes son quién las componen, ¿no? porque si en una línea de 3 pones para sacar a la pelota jugada a Iniesta no es lo mismo que si pones a otro jugador no tiene nada que ver por poner líneas en el defensivo yo creo que Carles ha jugado en muchos sitios en su etapa en el Valencia yo lo conozco desde hace muchos años y aquí lo habéis utilizado mucho incluso aquí Javilar a Julio de Dios Carles César Ramón Julio de Dios Carles aquí se ha utilizado mucho el tribote incluso extremos como Rubén Martínez y Bello que venían al pie es decir, no era un equipo excesivamente profundo, ¿no? a mí me gusta otro tipo de jugador ahí pero sí que es verdad que el otro niño no contaba con él si casi se me lesiona Rubén Ramos dándole 25 minutos imagínate que le doy el partido entero no teníamos demasiadas soluciones ni era el partido para poner dos puntas muy claros como puede ser el caso de Alan ni Alan Alan es un jugador que estamos intentando cada cosa es la punta de ataque pero es un jugador que viene habituado a jugar en banda es decir, no el otro día la verdad y no, no nunca va a ser una queja pero ya que me lo preguntan era muy difícil encontrar soluciones seguramente las habría, ¿no? pero y la falta de capacidad es mía, ¿no? era muy difícil encontrar soluciones ante la escasa disponibilidad, ¿no? de gente con otro tipo de recursos esta semana imagínate que en vez de bueno, pues tenemos a Julio tenemos a Alfaro tenemos a Rubén y son cosas muy distintas, ¿no? a las del otro día no por calidad solo sino por puesto por experiencia y por por sus propias características no muy relacionadas con el desequilibrio, ¿no? el otro día no teníamos el desequilibrio ni en el banquillo o en José Antonio pero bueno, José Antonio también es un jugador que tiene que ir creciendo, ¿no? y tenemos un poquito más lo que te falta a ti para un poco tener tu equipo es los dos laterales y el mío tenerlos a todos yo creo que más o menos es lo que tú estás teniéndolos a todos yo creo que se pueden hacer el equipo a diferencia de otros equipos que sí que verdad que han apostado por una línea muy clara y han gastado todo el dinero en una misma línea y que son equipos poderosos y son equipos que van a entrar arriba nuestro equipo tiene una característica que para mí es esencial que es la variabilidad es decir, me puedo estando todos me puedo inventar el equipo que quiera todos ellos van a tener un alto rendimiento repito estando todos, ¿no? por desgracia bueno, pues Joan todavía tiene molestias Joan Beach está entrenando y está siendo tratado a la vez está haciendo un esfuerzo titánico por estar con nosotros Navarro, ya sabéis la recaída del tema de la rodilla ahora Alan vamos a ver, ¿no? si esos procesos de recuperación se completan y no hay recaídas en el caso de Julio de Dios de Alfaro y de los demás compañeros porque lo que sí está claro es que si no estamos todos va a ser muy difícil poder ser competitivos, ¿no? pero no aquí sino en cualquier sitio, ¿no? es decir, si el Real Madrid tiene miedo a que se le caiga a Cristiano Ronaldo pues el Barcelona-Messi teniendo jugadores aparte de esos de 90, de 100 millones de euros pues imagínate nosotros el tema del lateral sub-23 sí, bueno, es más por... es una cuestión numérica una cuestión de que, bueno va avanzando la pretemporada de que no sabemos cuánto va a durar el proceso de recuperación de restablecimiento para poder jugar a buen nivel de Navarro y entonces nos encontramos un poco cojos, ¿no? yo no quiero que nadie se relaje entonces por lo tanto para tener ese relaje tendremos que tener, bueno un elemento más ahí si lo hay en el mercado intentaremos ir a por él siempre teniendo en cuenta las limitaciones económicas del club pero en ese sentido también te puedo decir que para mí es una sorpresa gratisima contar con gente que siempre está dispuesta a escucharme y que siempre está dispuesta a traerme lo que lo que yo necesite siempre, evidentemente repito, haciendo un esfuerzo extraordinario porque ya se ha vida eliminación en este año y el tema de Mario no sé si para bien un poco incómoda esa situación crees que se va a resolver Mario Ramón no, a ver esto es una cuestión que tiene más que ver con esto es de prensa amarilla o por lo menos en tratamiento externo pero es que realmente no es igual yo soy una persona que tengo un defecto posiblemente pero que no lo puedo evitar es que pienso en voz alta y como pienso en voz alta lo primero que hice al llegar aquí fue viendo cómo era la categoría yo sé que Mario tiene unas condiciones extraordinarias para jugar al fútbol para un tipo de fútbol en concreto más aún en el sentido de que es un jugador con un pase limpísimo desde atrás pero nosotros queríamos bueno pues por decirlo de alguna manera romper esa pareja Mario Oscar porque Oscar también es de esas características y poder firmar un jugador con otro o de otro perfil lo encontramos en el mercado como es Mario Fuentes y a partir de ahí bueno pues llega Julio de Dios entrena dos veces conmigo yo digo que me lo quiero quedar porque es un jugador que si está bien va a ser básico para nosotros y entonces empezamos a ver donde nos hay una limitación de plazas mayores de 23 y yo le llamo los reúno en el vestuario y le comento la situación que hay y que a partir de ahí como no podía ser de otra manera porque todos somos personas y es una situación desagradable fundamentalmente para él les pongo que conmigo no hay ningún problema y mientras que esté aquí va a ser tratado como así ha sido como un jugador urbano excepto excepto bueno una vez que ya sabemos que tanto Carlos Rodríguez como él van a salir pues no tiene mucho sentido meterlo a una sesión de vídeo para explicarle qué vamos a hacer el partido del domingo no tiene mucho sentido no es que se dude de él sino que evidentemente él no está con el ánimo preparado para escuchar una charla mía y evidentemente eso puede provocar y él mismo lo ha reconocido esa apatía que él tiene relacionada con con lo que se puede decir porque no se ve dentro del equipo porque no se puede ver porque le hemos dicho que no es parte integrante del equipo con lo que es apatía no quiero que sea contagiosa y él mismo decidió no entrenar a mí no conmigo nadie ha hablado para decirme que no va a entrenar sino que le estamos respetando al máximo de hecho él no puede decir si ha tenido algún cronar conmigo todo lo contrario y esa desgana que él mismo ha anunciado y que ha sido obvia en los entrenamientos yo se la he respetado porque sé que por encima de todo hay una persona hay un ser humano que está pasando en una mala situación y que desde aquí le hemos respetado por lo menos personalmente yo, sus compañeros y el cuerpo técnico yo creo que nos portan las sensaciones con él le hemos dejado ser uno más hasta que él ha decidido dejar de ser uno pero aquí el rumen es que se va a resolver ojalá por el bien de él por el bien de que él pueda encontrar un sitio donde jugar y por cierto modo por el bien de todos por tener tampoco una persona que no esté a gusto entre nosotros lo más importante aquí son las personas lo tengo muy claro del mismo modo que fuimos al CIRA y no jugamos porque lo importante era la salud de los jugadores por encima de todo está el ser humano y no creo que se le haya faltado el respeto a no ser que sea una falta de respeto decirle a una persona porque no se cuenta con él por razones deportivas ya está muy bien bueno pues la verdad que una derrota pues a nadie le gusta empezar la temporada de esa forma no es lo mejor pero bueno sí que intento que el día del partido después del partido y el día siguiente pues estábamos fastidiados porque queríamos empezar ganando y bueno ahora ya no nos queda otra cosa que a partir del martel levantar cabeza y bueno como he dicho intentar que consiga los tres puntos aquí en casa que es nuestro objetivo y nada y ya está ahí no hay otra cosa levantar cabeza y seguir esto es una carrera de fondo y hay que tirar para adelante lo que tenemos ahora es el partido contra mallorca una oportunidad de de conseguir los tres puntos aquí en casa, y bueno, ese es el objetivo que está en toda la plantilla como cuerpo técnico, pues tenemos en mente, ganar este partido, hacer un buen fútbol y conseguir los tres puntos que nos den esa tranquilidad, para seguir mirando las cosas con optimismo y bueno, preparando el partido durante la semana y con mucha ilusión, con mucha hambre de hacer las cosas bien. Le comentaron de los vinces si no tenías la sensación de que habéis de estar un poco examinado ya el domingo, el primer o mes de agosto todavía, porque la gente espera desde que es capaz de estar apoyando. Sí, bueno, está claro que nuestra afición vamos a estar, bueno, pues siempre estamos ahí para intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, es otro partido más, la temporada acaba de empezar, para nosotros no es una final ahora mismo, pero sí que es cierto que el equipo tiene un hambre y una ilusión entrevienda por conseguir los tres puntos y bueno, pues el domingo se verá ahí, se verá esa ilusión, se verá esa ganas por que se queden aquí los tres puntos y sobre todo un esfuerzo colectivo que seguro que hará el equipo para llevar raros tres puntos y nada, no hay otra no, hay que trabajar durante la semana muy fuerte y corregir los errores que hemos cometido durante el anterior partido para que, para seguir creciendo todo y nada, eso es lo que nos ha llegado en Puerto por el tema de las lesiones. Bueno, eso la verdad que no hemos tenido fortuna durante la temporada con el tema de las lesiones, pero eso forma parte del fútbol y ahí no puedes hacer nada, está la orden del día y es una pena que hayamos tenido tantas lesiones y bueno, pero ahora ya estamos recuperando a la gente, la enfermedad ya se está vaciando y bueno, es el equipo lo está notando, está viendo como ya la gente se está metiendo en la dinámica del grupo y eso es importante, ¿no? Bueno, pues como todos los filiales sabemos que van a tener una propuesta de balón buena, bonita, van a venir aquí a querer jugar el balón, a querer hacer un partido bonito y bueno, sabemos que son gente joven, con mucha energía, todos hemos pasado por esa edad, ¿no? Y bueno, pues seguramente ellos intentarán con sus armas, intentar llevarse de aquí a algún punto y bueno, nosotros estamos capacitados y la ilusión y el trabajo que venimos haciendo desde pretemporada y durante esta semana, yo creo que estamos capacitados para ganar Mallorca y que se vea un buen partido de Puerto Alvea. Que tú has subido en el escalafón, ¿no? ¿Es el segundo capitán ya o sigue? Bueno, eso son cuestiones que decide el míster, él, bueno, pues ha decidido la capitanía por unos valores que él cree que debe tener el futbolista y bueno, en este caso, pues ha decidido que sea un capitán del Arcollano y bueno, yo agradecido y bueno, y aportar mi granito, tanto dentro como fuera del Terremajo, porque yo creo que es lo que voy a hacer. He estado muy parado, ¿eh?